No me preguntes cómo sucedió, solo de repente todo me pasó Yo no le tiro a los que me han tirado, solo sé que numeralmente no me han asustado No, 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 no me preguntes cómo sucedió, yo me chingueré de morro y pues ahí se vio Poco a poco me tocó el morro, la barda se voló Si le calo, le resbalo, me da igual, no es mi problema Si se queman con la banda y se meten en emblemas Solo con verme semean, saben que traigo la crema Coser y la crista nos miran y paradean, ni diebla ni santa, mi don solo se destaca Bien maravaca, se quedó estancado en la banca Si das mucha caca, sé que te calan mis rimas Tráigale a un psiquiatra que le sube la autoestima Si quiero en tu cara, me tiro a tu hermana No aguantas la vara, mis rimas te apagan A mí me resbala, siempre me la maman Para que me tiren, yo sé que me halagan Listo ser pásamelo Aquí nadie anda de picón Brindo por los que no dicen que no Ni ayer ni mañana, lo mío es el ojo No me preguntes cómo sucedió Solo de repente todo me pasó Yo no le tiro a los que me han tirado Solo sé que numeralmente no me han alcanzado No, 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 no me preguntes cómo sucedió Yo me chingué desde morro y pues ahí se vio Poco a poco me tocó el morro, la barda se voló Pa' la gente que vino y dijo que yo no pegaba a mi hijo Ya vengo y te los corrijo porque se me equivocaron Esta es la vida que elijo Yo soy el padre, tú elijo, resulte ser más canijo La verga entera me pelaron, opinaron, hablaron Me difamaron y más, hoy se quedaron mirando Cuando me ven rapear más Porque yo fui el que le metió más importancia Perseverancia, las letras más elegancia Tú checa, somos distintos y es muy notorio El micro les clave completo, cual supositorio Ya tienen rato muertos, no más les falta el velorio Aquí se vale caer, levantarse es obligatorio My nigga, pa' que me joden, mejor mejore Ya no vale que llore, mejor píntese de colores Vaya abriendo cancha, que llegó el que se mancha El pinche toser, guaniquita, vienen volteando la lancha No me pregunte cómo sucedió Solo de repente todo me pasó Ya no le tiro a los que me han tirado Solo sé que numeralmente no me han atrasado No, 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 no me pregunte cómo sucedió Yo me chingué desde morro y pues ahí se vio Poco a poco me tocó el morro y la barda se voló No me pregunte cómo sucedió Solo de repente todo me pasó Ya no le tiro a los que me han tirado Solo sé que numeralmente no me han alcanzado No, 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 no me pregunte cómo sucedió Yo me chingué desde morro y pues ahí se vio Poco a poco me tocó el morro y la barda se voló No, 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 no Gracias por ver el video.